Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Estamos ya en la mejor época del año Masters, con este inicio de 2022 con sabor a Beskar, ya que Star Wars ya ha metido el asiderador a fondo con el libro de Boba Fett, y sabemos que en este 2022 no parará la cosa con múltiples proyectos de series que se vienen. Pero mejor es que esto también continuará en el 2023, con nuevas series que ya están en desarrollo activo dentro de Lucasfilm, que están próximas a grabarse como la de Ahsoka o The Acolyte, la cual esta última nos contará una aventura de un aprendiz del lado oscuro de la fuerza, o también aquí con la revelación de una nueva serie denominada Tales of the Jedi, en una reciente filtración navideña que ha dado mucho de qué hablar. Es por eso Masters que revisaremos las tres más emocionantes noticias, hablando de lo que nos ha dejado el libro de Boba y también la serie de The Acolyte, para cerrar así con la nueva serie de Tales of the Jedi o Historias de los Jedi en tres puntos distintos. Ok, y en primer lugar en una breve miscelánea quiero puntualizar algo brevemente sobre la manera en que Lucasfilm nos oculta todo en frente de nuestras narices en las series para evitar spoilers o filtraciones, como pasó tal cual con el Mandalorian 2 con el regreso de Luke Skywalker. Y no me refiero únicamente a que Star Wars no haga figuras del contenido que esté presentando actualmente, ya que curiosamente tras el estreno del libro de Boba Fett vimos que la actriz Jennifer Beals, quien interpreta en un sespa a la dueña de una cantina, la Madame Garza Whip, aquí esta famada actriz de los 80s declaró en una entrevista con Variety que sólo conocía del personaje que interpretaría pero nada sobre la serie, ya que los secretos sobre las series de Star Wars están tan bien ocultos, que ella misma cuando filmó el libro de Boba ni siquiera sabía para qué show de Star Wars estaba grabando Masters. Y esto pues suena muy similar a como los creadores de la serie ocultaron todo con el Mandalorian 2, hasta llegar al punto de filmar en dos locaciones distintas el capítulo de regreso de Boba Fett, al mismo tiempo que filmaban en un set cerrado con Mark Hamill, justo la escena de Luke Skywalker del final. Y ojo, recordemos que eso en el guión venía como el Jedi Plo Koon, y hasta se hicieron renders falsos sobre este Jedi, e inclusive al reparto le dijeron que era un Jedi cualquiera, como tal cual lo explicó Katie Sackhoff en otra entrevista a quien recordemos que interpreta a Bo-Katan Chris. Y ojo Masters porque a lo que voy con esto es que Lucasfilm casi filmó a la par reciclando sets de Tatooine, justo Mandalorian 2, Libro de Boba y Obi-Wan Kenobi. Así que si juntamos todo esto nos pueden tener preparada casi cualquier sorpresa de potenciales cameos en el libro de Boba, además claro de que con el uso del volumen se tiene un crew sumamente reducido para ocultar prácticamente todo. Vaya, esto es solo una probadita de las cosas que está haciendo Lucasfilm para guardar la sorpresa ante apariciones bomba como antes lo fue Grogu, Ahsoka, Boba Fett, Bo-Katan o el propio Luke Skywalker. Así que seguramente los cameos de peso en el libro de Boba y el resto de las series del Filoniverse seguramente seguirán finamente ocultos para no mostrar inclusive nada en los trailers hasta que no llegue el estreno pues de cada una de estas respectivas series Masters. Algo que me parece que es una gran jugada de Lucasfilm para acrecentar el hype y guardar lo emotivo del momento con los diferentes cameos que se vengan. Ok, pues pasando al segundo tema con relación a la serie escrita y dirigida por Leslie Headland de The Acolyte sobre la historia de un aprendiz oscura en los tiempos finales de la Alta República conectando así con las precuelas, aquí las excelentes fuentes que son la revista Production Weekly y el Bespin Bulletin por separado hicieron de las suyas dándonos mucho más contexto del estatus de esta serie que está proyectada para su estreno ya entrado el 2023. Ya que si lo recuerdan, Production Weekly antes había señalado que esta serie se produciría de mayo a noviembre de 2022 aunque ellos habían dicho que en Los Ángeles. Sin embargo, esta publicación recientemente corrigió y dijo que sería en Londres en Pinewood Studios. Como meses antes lo habían señalado múltiples fuentes como lo hizo Discussing Film o el propio Bespin Bulletin. Lo interesante de esto Masters es que todas estas fuentes ya dan por descontado a Mandla Stenberg como la protagonista de nombre clave ahora para este thriller siguiendo a un aprendiz caída al lado oscuro. Y esta actriz es justo aquella niña pequeña que conocimos como Ru en la película de los Juegos del Hambre. Inclusive, Production Weekly regala una pequeña sinopsis hablando de que Diacolite es un thriller de misterios centrado en un personaje femenino con muchos elementos de artes marciales. ¡Waah! Que nos llevará por una galaxia para encontrarse con secretos sombríos y también un emergente poder del lado oscuro en los tiempos finales de la Alta República. Esto pues a ciencia cierta confirma mucho de lo que creíamos saber sobre la trama general de esta serie Masters y sobre todo nos acerca bastante a que Mandla Stenberg en el rol de Aura pueda ser un nacido al menos un aprendiz de un lore de los Sith que estén ocultos en estos tiempos previo a los sucesos de una amenaza fantasma y que por ello Mandla Stenberg sea esta acólita a la que hace referencia el mero título de la serie. Ya que toda la serie tiene la pinta de que la protagonista nos narrará su viaje para caer al lado oscuro. Inclusive por qué no siendo previamente una Jedi. Algo que incluso podría conectar con cualquiera de los personajes que estamos viendo en las novelas y los cómics de la Alta República. Inclusive pues como una especulación responsable conectando por qué no con personajes como Keith Trenis que sabemos que dejó la orden Jedi. Una que además físicamente se parece bastante a la propia Mandla Stenberg. Algo pues por estar en los tiempos finales de la Alta República que pueda conectar perfectamente con todas las precuelas Masters. Ya que no nos olvidemos que algunos reportes o filtraciones y hasta conexiones con la Alta República han hablado que esta serie podía ubicarse apenas 80 años antes de los sucesos del episodio 1 La Amenaza Fantasma. Así que por ahí también podríamos ver al maestro de Darth Plagueis o inclusive por qué no a un joven Plagueis. Las opciones pues son bastante variadas pero por obvias razones todo esto se presta a una especulación digamos bastante salvaje aún. Pero lo que es bastante claro Masters es que la serie de Diacolite por sus fechas de producción en Londres allá en Pinewood durante el 2022 donde también se grabó la serie de Cassian Andor durante el 2021 que esta serie oscura se terminará estrenando muy probablemente hasta el segundo semestre del 2023 ya que todo apunta que para ese año tendremos quizás una parte del Mandalorian 3 sumado también a la cena en solitario de Ahsoka y esta de Diacolite también complementado con alguna animada que aún no esté corroborada del todo y la cinta de Rogue Squadron para finales de ese año que aún sigue firme en su fecha de parte de Lucasfilm. Pero justo esto sobre las otras series de Star Wars y sobre todo en las animadas nos lleva a nuestra tercera noticia en un nuevo proyecto de serie de Star Wars que hasta hace apenas días estaba completamente oculto y que se reveló de forma accidental en plena época navideña. Y si Masters me refiero a la potencial nueva serie de Tales of the Jedi o propiamente dicho en español Historias de los Jedi una que curiosamente lleva el mismo nombre de la famosa serie de cómics de Legends hechos por Dark Horse Comics que nos contó diversas historias de los Jedi más de 4.000 años antes de la batalla de Yavin con aventuras y protagonistas tan distintos como Freedom Nath, Ex-Arcuna, Omni Sunrider o Uli Kualdroma. Ok Masters, pero ya sé lo que están pensando ¿Cómo se filtró la serie de Tales of the Jedi o cómo rayos sabemos que será un proyecto animado? Ok, por un lado en las fechas navideñas como se los reporté en mis redes un empleado de Lucasfilm compartió en sus redes personales un regalo de una caja elegante que les compartió justo Lucasfilm a todos sus colaboradores y la imagen de inmediato se filtró al público pero lo curioso es que en ella esta caja llevaba puros proyectos que actualmente están o estuvieron en desarrollo activo en Lucasfilm ya que entre los logotipos pudimos ver múltiples proyectos live action como la serie de Obi-Wan Kenobi, el libro de Boba, Andor o también la serie de Willow que recordemos que es una serie medieval protagonizada por el propio Warwick Davis en una propiedad intelectual original de George Lucas y esto al lado de la nueva cinta de Indiana Jones 5 que traerá de vuelta a Harrison Ford que se filmó durante todo el año pasado pero curiosamente del lado de los proyectos animados como Star Wars Visions y Bad Batch ahí aparece justo el logo de Tales of the Jedi un proyecto del cual no habíamos escuchado nada hasta hace días claro hay que recordar que ya múltiples insiders a finales del año pasado señalaron que Lucas lo entería cocinando varios proyectos tanto live action como animados que no conocíamos y algunos pues habían apuntado a una serie de Maul y otros a proyectos de la vieja república pero nada se había concretado no obstante este regalo con Tales of the Jedi vino a ser secundado por más fuentes de peso por todos lados Mastis y con esto pues se nos dio mucho más contexto de que efectivamente es una serie animada de Star Wars en desarrollo y por un lado como lo señala el Best Pinpolatine que el estudio canadiense especializado en animación 3D Icon Creative Studio publicó desde noviembre de 2021 en LinkedIn que estaba contratando personal para puestos distintos de modelado y texturizado en 3D y otros puestos más para un proyecto propio de Lucasum que se produciría justo allá en Canadá curiosamente Masters del Best Pinpolatine señala que este estudio canadiense ha trabajado para distintos proyectos animados recientes como la serie de Disney Plus de la franquicia The Monsters Inc justo Monsters at Work o también trabajó antes en series animadas también de Disney como Ilina of Avalon así que haría mucho sentido que por su historial este estudio estuviese trabajando en este proyecto animado de Lucasum todo cuadra y parece que Tales of the Jedi está mucho más avanzado de lo que pensamos al menos en historia pero ojo porque el reclutamiento señalado por esta fuente filtrado en LinkedIn señalaba que apenas estaba contratando personal desde noviembre del 2021 así que es bastante posible Masters que este proyecto para nada lo veamos en el 2022 sino que estaría enfocado más allá ya entrado el 2023 aunque claro aún hay que corroborar las fechas pero desde luego la gran pregunta del millón es sobre qué trama abordará Tales of the Jedi ¿cierto? bueno y por el puro nombre es obvio que se centrará en la orden de los Jedi pero ojo aquí porque el historial del estudio Icon como también lo señala el Best Pinpolatine es posible que se trate de una serie para un público mucho más infantil en Disney Plus tal cual como la serie The Monsters at Work o más como otro contenido reciente de Star Wars como Clone Wars Resistance o Bad Batch desde luego esto no quiere decir que no vaya a ser del interés de todo el fandom esta serie claro está pero es bastante posible que Tales of the Jedi sea uno de los proyectos que Lucasfilm pretende anunciar ya sea en la celebration de mayo de este 2022 justo con miras a estrenarla en el 2023 en un calendario menos apretado que el de este año y aquí la verdad Masters es que hay varias opciones de la trama potencial que podríamos ver en Tales of the Jedi esto pues ya como una especulación responsable de mi parte ya que por un lado es cierto que por ahí alguien podría estarnos contando diversas historias de los Jedi del pasado pero visto desde un punto de vista del presente para así tener dos líneas argumentales una en el presente y otra en el pasado a lo que voy es que en una de esas podría ser que el propio maestro Luke Skywalker con todos los holocrones que sabemos que se encontró podría estarnos contando las historias de los Jedi del pasado mientras él construye toda una nueva Academia Jedi ya sea pues hacia los tiempos del niño Grogu o en un periodo un tanto más delante cuando tuvo a Ben solo como su aprendiz y esto podría encajar perfecto donde veamos qué rayos hizo en su juventud tardía justo antes de las secuelas y donde también se nos dé saltos de tiempo para contarnos enfrentamiento de los Jedi y de los Sith del pasado más de 4000 años antes a los tiempos de Luke no nos olvidemos que ya algunas fuentes en el pasado como Kessel Run Transmissions o el propio Jordan Mason habían señalado de una serie de este tipo entre Ben Solo y Luke Skywalker así que una opción así sería bastante interesante porque precisamente nos hace falta mucho contenido animado que pueda justamente llenar los huecos que hay entre la trilogía original y las secuelas como ya antes lo han hecho muy bien Clone Wars Rebels o hasta el Bad Batch sobre todo pues humanizando personajes como Ben Solo o Luke Skywalker pero por otro lado Masters por el logo que usa este proyecto de la serie de Tales of the Jedi puede ser que netamente esté enfocado en los Jedi de la antigua república porque si nos fijamos el logo de este proyecto es justo idéntico al que les señalé al principio de esta nota de los cómics de Tales of the Jedi de Dark Horse así que bien esto puede ser un importante indicio a que por fin tengamos un contenido centrado en la vieja república inclusive hasta bastante tiempo antes de Revan o las guerras mandalorianas donde por qué no en este contenido animado se nos cuenten las guerras Sith o el sisma de la antigua orden Jedi donde surgió la orden de los Sith o donde aquí se nos recanonicen a Jedi y Sith del pasado justo de la serie de cómics de Tales of the Jedi que fueron tan famosos como Exar Kun, Naomi Sunrider, Uli Cueldroma y muchos otros vaya esto puede ser la oportunidad perfecta para acercar a una nueva generación de jóvenes fans para conocer a más de los antiguos Jedi y en una de esas también puede ser que se usen a personajes famosos del Philoniverse justamente para apuntalar a todo esto porque bueno masters ya saben cómo la rompió Luke Skywalker en el Mandalorian 2 y esto podría estar muy bien aderezado con la popularidad que tiene el bebé Grogu desde que llegó a las series así que habrá que estar al pendiente de la confirmación que se venga con Tales of the Jedi pero estoy muy seguro que tendremos un nuevo proyecto animado para Star Wars en los próximos años pero si también te interesa conocer las curiosidades del capítulo 1 del libro de Boba Fett o 13 increíbles datos de voz que quizás no conocías esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del imperio